¡Skob, no nos dé partenerse! ¡No puedes asciarte! ¡Pum! ¡Reagreséis! ¡Inclínate ante mí! ¡No puedes asciarte! ¡No regresas aquí! ¡Respéta, regla! ¡Es inútil! ¡Dóplalo, judío! ¡Difros, ven! Cuidado, hermano. Estás cubierto de maestro. ¡No regresas! ¡No regresas! ¡Por fin! ¡No regresas! ¡No regresas! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vistros! ¡Vengi! ¡Suscríbete! ¡Vamos, levántate, hermano!